Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de free webinars semanales que hemos denominado Mujeres B Diálogos, online. En estos encuentros, en esta oportunidad siempre está Laura, pero hoy estoy aquí, soy Belén Barroso, Engagement Builder de Mujeres B Europa, investigadora doctoral por la Universidad de Málaga, España y asesora en comunicación de triple impacto. Laura en este momento se ha puesto en un vuelo, así que por eso pide disculpas por no haber podido estar presente, pero está siguiendo todo lo que puede por WhatsApp. Así que, bueno, ¿quiénes somos Mujeres B? Somos una red global de más de 480 mujeres emprendedoras que promovemos negocios inclusivos y regenerativos de triple impacto. Creamos una economía del cuidado de las personas y del planeta, confiando en el poder de las alianzas y enfocándonos en las agendas de género y acción climática. Tres de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. En esta edición de Mujeres B Diálogos conversaremos sobre sesgos inconscientes, una de las principales barreras según el Foro Económico Mundial para el avance de las mujeres en roles de liderazgo de las empresas. Nuestra maravillosa e inspiradora speaker será Priscila Zamora, cofundadora y directora de Women in Management. Y en esta oportunidad modera el encuentro Bebi Calvimontes, directora de Nido y Colíder de Mujeres B en Chile. Antes de comenzar con el programa de hoy, quisiera intentar compartir el rito que Laura también lo hace, que es el rito de empoderamiento de una mujer B, que es así. La idea es que enderecemos nuestra espalda, que pongamos el mentón en alto, que tu mirada refleje, tus ojos brillen con alegría y determinación y con una gran sonrisa que ilumine y contagia, le damos la palabra a Priscila y a Bebi para que comiencen su sesión. Hola Belén, hola Priscila, bienvenidas y bienvenidos todos los que hoy día se conectan para escuchar y sobre todo compartir esta experiencia. Yo quería abrir este momento con una frase que me encanta y que espero que les resuene tan bien y que les haga sentido con el tema que vamos a escuchar, que es del principito. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Yo les dejo esta frase para que conecten y puedan resonar interiormente y bueno, los dejo con Priscila. Priscila, tengo el gusto de conocerla, tengo una presentación formal de ella, pero sobre todo quiero contarles cómo es Priscila. Priscila es una mujer que cuando uno la mira se queda como prendada de su sonrisa, de su entusiasmo, siempre tiene sueños grandes, una mujer que es empoderada y que tiene muchas ilusiones y por eso da gusto estar y trabajar con ella. Ella es Global MBA de la Universidad de Chile, administradora pública, ingresada del programa Provoción a Chile Mujer, Chile para mujeres en alta dirección y filo del programa Gender Equality de Tailandia, experta en proyectos relacionados con la igualdad de género y empedoreamiento económico de mujeres. Actualmente es directora de la empresa B Women in Management Chile, consultora de ONU Mujeres y elegida una de las 100 Mujeres Líderes 2019 de Chile. Así que imagínense, con ese currículum y con la descripción que he hecho de su personalidad, los dejo con ella para empezar esta mañana, bueno, tarde quizá en algún lugar donde se te están conectando, pero sobre todo con la idea de salir muy inspirados y con muchas ilusiones para trabajar después de este encuentro. Un abrazo a todos desde la parte más sur de Chile y sigamos trabajando y sigamos creyendo en un mundo que cada día puede ser mejor. Gracias. Adelante, Priscila. Muchas gracias, Bebi, por esas lindas palabras inspiradoras, que apropiada la cita que nos enviaste. Me encantó. Y Belén, gracias por todo el trabajo que están haciendo con Laura y todo el equipo de Mujeres B. Creo que esta red mundial de mujeres está siendo fantástica, estamos generando contenido. Así que muy, muy feliz de estar acá y hablarles del trabajo que llevamos haciendo hace algunos años con Women in Management. Específicamente hoy día queremos hablar de sesgos inconscientes. Nosotros estamos especializados en igualdad de género en el sector privado, en organizaciones, en empresas, pero esto es transversal en realidad en cualquier ambiente de trabajo, así que espero que lo pueden aplicar hoy día y les sirvan mucho los contenidos que estemos compartiendo hoy. Hoy día tenemos una agenda bien desafiante. Este es un workshop que hacemos por lo general que dura cuatro horas, así que lo vamos a tratar de hacer en 40 o 50 minutos. Y lo objetivo es que podamos compartir muchos contenidos, que ustedes puedan tomar todo lo que les pueda servir. La idea es colaborar, colaborar, colaborar y que puedan multiplicar todo esto que aprendan hoy. Hoy día quiero que revisemos un poco el marco de la igualdad de género hoy en el mundo. También de la diversidad y en específico el de igualdad de género, veamos los principales desafíos en el mundo del trabajo, definir muy brevemente qué son los sesgos inconscientes, ver los principales tipos y los dejemos con un llamado a la acción incorporando tres hábitos personales. Por último, lo que nosotros hacemos mucho es métodos que utilizan organizaciones y entregarles material para que puedan compartir. Bien, ¿cuál es la realidad que queremos hoy día cambiar? Esta es una gráfica de ONU Mujeres donde se ve brevemente la situación hoy día de la mujer en el mundo. Hoy día hay más mujeres en el mundo, en la educación superior. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de participación laboral, participación en el mundo del trabajo, la mujer solamente participa en edad de poder trabajar un 49% versus con un 76% de hombres que trabajan. Y esto es principalmente por el rol cultural que nos ha relegado el cuidado de otros, el cuidado de enfermos, el cuidado de los niños. Y esa es una actividad que las mujeres hemos seguido haciendo por siglos y milenios y hoy día es todavía relegada mayoritariamente a las mujeres. Y eso lo vemos también en las horas que tenemos de trabajo. Las mujeres trabajamos, que se dice la doble jornada, cuatro horas y media más, más allá después de la jornada laboral que tenemos. Y los hombres solamente trabajan una hora y veinte minutos aproximadamente. Cuando hablamos de participación económica, si han escuchado de la brecha que tenemos hoy día actualmente, hace algunos años se hablaba de que era alrededor de 200 años. Y según el reporte que salió, sacó el Foro Económico Mundial hace solo un par de semanas, esa brecha aumentó. Y hoy día estamos hablando de que nos va a tomar 257 años en alcanzar una igualdad plena económica si seguimos al ritmo en que estamos hoy. Es por eso que necesitamos hacer acciones al respecto. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, cuando nosotros empezamos en Women in Management a trabajar sobre igualdad de género en las empresas, primero nos cuestionamos por qué esto es un tema, qué es lo que está pasando, por qué debiésemos hacer acción afirmativa o hacer políticas al respecto, hasta que encontramos este gráfico que me explicó un poco de por qué hablamos de que solamente hay un 5% de mujeres CEO en la región de Latinoamérica, por ejemplo. Y esta encuesta, que la hizo también el Foro Económico Mundial, dio que las principales razones, las principales barreras para que esto se dé de forma natural es la falta de balance del mundo del trabajo en la vida personal y en la vida profesional, que eso es bastante fácil de detectar a primer vista. Largos horarios, los trabajos quedan lejos del lugar donde las personas por lo general viven, entonces estás una o a veces dos horas de transporte, alto costo del cuidado de los niños, en salas cunas, por ejemplo, en jardines infantiles, pero son políticas, son actividades, son actividades que se pueden organizar, ya sea por políticas públicas o por las empresas. Eso es más fácil de detectar y lo tratamos de corregir con flexibilidad laboral, por ejemplo, y beneficios tanto para las mujeres como para los hombres. Sin embargo, la otra razón era un poco más abstracta, que eran los sesgos inconscientes, principalmente en los managers que estaban contratando a las personas. Entonces ahí empezamos a hacer doble clic sobre qué significa eso y si es posible detectarlo, cómo lo podríamos corregir. Y eso ha sido, nosotros en WIM recomendamos de que las organizaciones, cuando están trabajando, principalmente si hablamos de igualdad de género, nos enfocamos en el ODS-5, pero también queremos recordar de que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen enfoque de género, así que cualquier organización que quiera empezar a trabajar de esto, siempre les recomendamos de que tomen este tema para que la organización amplíese a reflexionar al respecto. Y eso es lo que queremos un poco comentarles hoy día. ¿Por qué debiéramos hacerlo? Que es una muy buena pregunta, que también este caso de negocio lo hablamos mucho con los gerentes generales, y esto en realidad es un ganar-ganar para las organizaciones que quieren trabajar esto, para las personas que la componen, y en realidad la sociedad en general se beneficia de que haya más igualdad de género. Estos son cuatro de muchos aspectos que podemos mencionar de beneficios, pero esto es lo que es más pragmático, sobre todo para las personas que dudan de por qué siquiera debiéramos hacer prácticas al respecto. Primero, hay muchos, muchos estudios sobre la rentabilidad que tienen las organizaciones, que tienen más mujeres en roles de liderazgo. Acá podría citar fácilmente unos 20 estudios, pero el que es más citado hoy día son los últimos estudios de McKinsey, Delivering Through Diversity, es uno muy citado del 2018, que habla de que las empresas que tienen más diversidad de género en roles de liderazgo, tienen un 21% de más probabilidades de tener mejor rentabilidad. También podríamos tener mucha más productividad si elimináramos todas las formas que tenemos hoy día de discriminación hacia las mujeres. Eso lo detectó una investigación del Banco Mundial. También hay más innovación. Y esto es algo más amplio, sí, solamente que igualdad de género. Cuando hablamos de equipos más diversos, y eso incluye nacionalidad, edad, raza, orientación sexual, entre muchos otros, las organizaciones y los equipos nos beneficiamos porque tenemos el punto de vista de toda la sociedad. Entonces vamos a desarrollar mejores productos o servicios, y eso en las organizaciones que tienen un número más alto de diversidad en los equipos pueden rentar hasta un 45% más de productos innovadores. Entendiendo en ese aspecto innovación como productos que tienen menos de tres años. Y también hay menor rotación. En las organizaciones el costo de entrenamiento y reclutamiento de una persona es bastante alto. De hecho demora más o menos un año cuando una persona está en un cargo de trabajo y puede estar rindiendo al 100%, pero cuando tenemos más mujeres en roles de liderazgo, esa rotación disminuye. Y también se ve en un mejor clima laboral, donde hombres y mujeres están trabajando y desarrollándose plenamente como seres humanos. Honestamente hay alrededor de 100 papers que respaldan el caso de negocio y la igualdad de género. No las quiero seguir aprumando con mucho dato y cifra, pero creo que también es muy bueno que cuando hablemos de estos temas los respaldemos con estudios y con números. Pero ahora les quiero hablar de lo que nos llamó hoy día a esta charla, de qué son los sesgos inconscientes. Primero quiero hablarles de los orígenes. Cuando nosotros como seres humanos empezamos a, como raza, como homo sapiens, a desarrollar nuestro cerebro, esto lo empezamos a hacer desde que empezamos a hacer seres humanos, en la época de las cavernas. Y ahí empezamos a hacer todo este desarrollo del cerebro y empezamos a asimilar datos. Pero muy breve, lo que son los sesgos inconscientes, si lo quieren definir en una sola frase, son atajos mentales. Por ejemplo, si en la época de las cavernas veíamos una pantera asomándose, no íbamos a estar definiendo cada vez, bueno, este es un lindo gatito negro, es más grande que estos otros chiquititos, quizás los voy a ir a acariciar. No, al final uno reacciona. Y esto lo hacían también con los grupos humanos que se venían asentando, tenían que averiguar si eran o no enemigos o amigos. Entonces el cerebro empezó a hacer estos juicios rápidos sobre determinadas cosas. Principalmente para protegernos de algún peligro externo. Y eso lo empezamos a hacer porque nuestro cerebro recibe 11 millones de datos en un segundo. Y solamente somos capaces de procesar 40 datos. Eso significa que el 99.9996% de todo nuestro accionar mental está relacionado a estos atajos mentales. Recibimos demasiada información en un segundo. Entonces nos tenemos que hacer ya una imagen de el peligro, lo que acepto, lo que me gusta, lo que no. Y me empiezo a hacer toda esta idea de mi mundo alrededor. Y eso lamentablemente ha incurrido también en hacerme una idea y una expectativa de lo que representan hombres y mujeres. Si vamos para atrás y revisamos más o menos desde la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, desde el acceso al voto, en realidad todo esto es una historia bastante contemporánea. Nosotros por lo general, si viéramos la historia, tenemos más milenios relegados a roles de cuidado que el liderazgo y tener una voz activa en la historia. Y eso todavía nos está pesando. Por eso es tan importante que empecemos a tomar conciencia de a poco de que tenemos todos estos prejuicios. Y en eso también quiero ser súper clara. Todos nosotros, ustedes, yo, nuestros amigos, nuestros padres, los historiadores, cualquier persona en realidad tenemos esto tan incorporado en nuestro cerebro y eso ha estado respaldado también por la neurociencia. Como para explicar de por qué es tan difícil sacarlo, la neurociencia lo explica de que nuestra amígdala en el cerebro, que es la parte del cerebro que solo responde en automático, ni siquiera nos damos cuenta de que respondemos, solo reaccionamos. Es como si estoy viendo una película de terror y suena algo en la cocina y uno salta. Uno salta y no alcanza a hacer todo el proceso mental de que estoy viendo la película de terror, esto es de mentira, esto es de Hollywood, no va a estar Freddy Krueger en mi cocina. Yo solo reacciono. Eso es lo que pasa con los sesgos inconscientes. Pero si tomo un tiempo y hago que el lóbulo del córtex prefrontal funcione un poco más lento, ahí me voy a estar dando cuenta, no, si tomo unos minutos, unos segundos para que mi raciocinio funcione, ahí me voy a dar cuenta de que no hay nadie en la cocina y fue solamente una cuchara que se cayó. Pero por eso es tan importante de hacer lo inconsciente, consciente. Y eso nos toma tiempo, es un camino y es algo que uno nunca lo deja de aplicar. Siempre que hablo yo de los sesgos inconscientes hago mucho el caso de lo que yo vivo. Hace unos años que ya estamos hablando de esto en WIM, sin embargo, estamos viviendo todos en una sociedad, en una cultura donde ya tiene todos estos estereotipos y estos prejuicios. Y siempre cuento esta historia que me siento un poco mal, pero lo hago en post del aprendizaje. Manejando, cuando voy en mi auto y alguien se cruza delante mío y hace una mala maniobra, mi automático, ¿qué decía siempre? Acá en Chile tenemos el estereotipo de que es una mujer. Es una mujer que va manejando, porque las mujeres manejamos más los autos, etc. Y he conversado que en algunos países ese estereotipo parece que también se repite. Tanto he comentado esta historia porque de verdad que yo lo sentía, me pasaba en el automático y me salía ese comentario. Que ahora no lo hago, porque lo he socializado, porque he sido más consciente de ese pensamiento automático y me he hecho cargo de eso. Entonces ahora respiro y veo y me aseguro y veo quién fue la persona, pero no me sale el prejuicio automático de ese estereotipo de que las mujeres manejamos mal. Y si lo empezamos a incorporar en nuestro mundo laboral y específicamente en las decisiones que hacemos rápidas en nuestros equipos de trabajo, vamos a poder realmente tener una apertura a la diversidad y reducir estos prejuicios automáticos. Quiero hablarles de los principales tipos de sesgo que podríamos encontrar. Hay alrededor de unos 10 tipos de sesgos inconscientes, pero estos agrupan bastante el efecto que esto tiene. Los sesgos crean un efecto de in y out del grupo. O estoy dentro del grupo, del grupo que toma las decisiones de que tiene influencia o me siento fuera. Y por eso hablamos también de diversidad e inclusión. ¿Cómo podemos hacer a todos ser parte de este equipo in, estando adentro, porque queremos que todas las personas talentosas de nuestra organización se puedan desarrollar al máximo? Por eso nos vamos a preocupar de que se sientan integrados y que no se sientan fuera. Entonces, por ejemplo, el primero, el favoritismo o afinidad. Eso se ve mucho en reclutamiento. Tenemos todos una tendencia a acercarnos a las personas que son similares a nosotros. Si tenemos hombres hoy día por lo general en roles de liderazgo, es natural de que se sientan inclinados a contratar a otros hombres. Más porque es nuestra naturaleza del ser humano de acercarnos a quienes son similares. Y eso también lo podemos hacer esa reflexión, por ejemplo, en nuestro círculo de amigos. Es súper natural de que tengamos amigos de edades similares, de culturas similares, que hablamos el mismo idioma. Por lo general, hombres tienen muchos amigos que son hombres. Mujeres tenemos muchas amigas mujeres. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de que nosotros repetimos el acercarnos a gente que se parece a nosotros. Pero hacerlo en el lugar de trabajo representa un peligro que puede caer en discriminación a otros. Por eso hay una serie de prácticas que en el mundo del trabajo se pueden realizar muy relacionadas a, por ejemplo, en reclutamiento. Cuando nosotros sacamos, hay un artículo de Harvard sobre esto, cuando sacamos el nombre de una mujer y si tenemos a Juana y Juan con un mismo currículum, con los mismos años de experiencia, con la misma carrera, pero les sacamos su nombre, las mujeres tienen un 60% de más probabilidades de ser contratadas. Porque tenemos el prejuicio de que si vemos Juana, que tiene 30 años, vamos a pensar automáticamente, está en edad de tener hijos, quizás se va a ausentar del trabajo, voy a tener que reemplazarla con alguien, y eso actúa automáticamente. En toda la estructura cultural que tenemos todos, como les comenté antes, y no nos vamos a dar ni cuenta que nos vamos a estar inclinando al currículum de Juan, que quizás tiene 30 años, pero en nuestro automático también dice, bueno, es un hombre joven, quizás es padre de familia, la mujer quizás es sueldo complementario, le voy a dar la oportunidad a Juan en vez de Juana, aun cuando ambos están calificados para ese trabajo. El otro sesgo, el otro tipo de sesgo que se repite mucho es el de confirmación. Nuestro cerebro siempre va a estar tratando de demostrar de que estamos en lo correcto, y nuestro cerebro nos puede engañar. Por ejemplo, si nosotros tenemos el sesgo de que los alemanes son muy buenos para las matemáticas y son muy ordenados y estructurados, nosotros cuando conozcamos a algún alemán que es ordenado, vamos a decir, sí, por supuesto, ¿ven? Si él es alemán, por eso él es tan ordenado, es muy metódico, etc. No importa si conocemos dos o tres alemanes que no son así, que no caen en ese estereotipo de alguien muy organizado y muy metódico y matemático. Vamos a buscar el que nos esté reforzando nuestro estereotipo. Y de eso también tenemos muchos, muchos ejemplos de, por ejemplo, las mujeres tenemos el estereotipo de que somos todas cuidadoras, de que todas somos amables y dulces, y cuando alguien se sale de esas características en realidad nos rompe un poco la expectativa del rol. Entonces, siempre vamos a tratar de estar buscando algo que nos confirme. Y tenemos que tener harto cuidado con ese sesgo, porque estamos colocando una etiqueta a las personas de acuerdo a lo que nosotros creemos que son. El otro sesgo peligroso que encuentro es este sesgo de la experiencia, que me ha tocado verlo de repente cuando nos hacemos muy expertos en un tema, y nosotros creemos de que tenemos absolutamente la verdad y creemos de que ya estamos como limpios de esos prejuicios. Por eso yo les comentaba el caso de que, y me imagino de que quizás se han conectado personas que trabajan en igualdad de género, es muy importante mantener en la metodología de que nosotros también como facilitadores estamos insertos en esos prejuicios y somos parte de este sistema de creencias y expectativas, entonces lo primordial es aceptar de que estamos todos en una era de aprendizaje. Y eso es, me ha tocado que en algunas organizaciones donde todavía se resisten un poco a entender el caso de negocios de la igualdad de género, de por qué estamos privilegiando más a mujeres hoy día que a hombres, cuando tomamos esta forma reflexiva de conversar con los colaboradores y colaboradoras de que estamos todos en esto, de que todos tenemos que empezar a reflexionar y sacar prejuicios y estereotipos que tenemos tanto para mujeres como para hombres, es otra forma de que tomamos el aprendizaje. Ahí es donde realmente la gente se siente en confianza y no se siente atacada porque es algo bastante reflexivo. Nosotros hemos hecho este workshop varias veces y las primeras veces notamos de que la gente se iba muy reflexiva o casi depresiva porque uno se da cuenta de que actúa inconscientemente con tantos prejuicios alrededor de que es bastante fuerte darse cuenta de que uno está en un sistema de creencias que uno cree que toma las decisiones y la verdad es que no es así. Pero este consejo iba principalmente a los facilitadores o quienes trabajan en igualdad de género de que mantengamos una metodología horizontal y siempre pasar de aprendiz a facilitador porque yo cada vez que hablo de estos temas con organizaciones siempre aprendo y me enriquezco de las experiencias de otras personas. Y finalmente uno que también me preocupa en los sesgos es el comportamiento del grupo. ¿Por qué es tan difícil esto? Porque cuando uno empieza a hablar de esto la verdad es que hace sentido. Uno empieza a ver sus experiencias hacia atrás lo que ha visto en organizaciones y es como bueno seamos inclusivos de verdad aprecemos la diversidad comprometámonos con la igualdad de género pero es tan difícil romper el primer padrón del comportamiento que está en la organización porque la cultura se cambia en acciones pequeñas. Yo siempre les comento a las empresas la cultura se cambia desde el café que estamos tomando en la cocina en la oficina y nos estamos riendo de una broma sexista a los grupos de WhatsApp y qué información estamos compartiendo con otros y es difícil ser el primero a veces. Es difícil ser la primera persona que dice esto ya no es correcto esto ya estas son bromas que antes hace algunos años aceptábamos y hoy día en realidad están en bastante tela de juicio y hay mucha gente que se siente un poco atacada por eso y se habla de lo que es políticamente correcto hoy y que estamos sufriendo un poco de demasiado de ser demasiado políticamente correctos y que no podemos decir lo que queremos pero la verdad es que solamente estamos tratando de establecer nuevas reglas sociales para una sociedad donde todos nos sintamos incluidos donde grupos que se han sentido discriminados históricamente no solamente hablamos de mujeres acá sino que el caso de la diversidad diseñemos juntos una mejor sociedad donde todos nos sintamos parte donde todos seamos parte de este grupo IN del grupo que está adentro y estamos en ese proceso ahora y los procesos de cambios sociales sabemos de que no son blancos y negros de un día para otro entonces cuando la gente se sienta un poco atacada con estos temas o preocupada o abrumada yo en realidad trato de hablarles de eso estamos todos construyendo nuevas reglas y tenemos que decir de forma muy asertiva y con mucho efecto también cuando veamos que esas cosas ocurran y cuando veamos que alguien está haciendo alguna acción o esté diciendo algún discurso no correcto frente a otro tratar de corregirlo en el momento de nuevo con mucha asertividad y con mucho amor y afecto también para dejar claro que la persona que ocurra que le pase ese error que nos puede pasar a cualquiera no se sienta tan mal pero tome conciencia y responsabilidad de lo que está diciendo acá les quiero mostrar un video que creo que no se escucha pero les quiero relatar un poco quizás algunos lo han visto en youtube porque es bastante conocido se escucha Pri perdón que interrumpa se escucha ahora si ah buenísimo bueno este es un experimento social donde todos son actores excepto ella del suéter púrpura donde colocan una alarma y toda la gente se para y ella empieza a pararse igual que ellos solo más o menos bajo el concepto de que todos lo hacen entonces yo también lo voy a hacer y ahora ella está sola y sigue siguiendo la norma social igual y esta persona que entró recién no es un actor todos los que estaban antes son actores Y vemos cómo la gente de a poco empieza a tomar las normas sociales que ya estaban incorporadas. Ni siquiera las cuestionamos. Y por eso es tan difícil, finalmente, ir cambiando estos comportamientos. Nosotros hemos heredado comportamientos. Entonces, cuando antes, por ejemplo, en las oficinas o en las empresas, era apropiado ir a tomar un trago después de la oficina a las 7 o 8 de la tarde y era ahí donde se tomaban las decisiones, bueno, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. Y nunca cuestionamos, bueno, por qué estamos a las 7 o 8 de la tarde en un bar tomando decisiones de la empresa cuando las personas no están acá, no están todos acá, cuando estamos trabajando el horario más extendido de lo que debías hacer. Y es el momento ahora de estar cuestionándonos y de estar dándole vuelta a estas normas que hemos dicho que han sido heredadas. Y es el momento de diseñar y co-crear entre nosotros en las organizaciones una nueva forma de trabajar, donde todos nos sintamos incluidos. ¿Cómo podemos ir ahora con algunas acciones o hábitos? Después de todo esto que hemos dicho, estos sesgos inconscientes están alrededor de todos nosotros, todos los tenemos, nos cuesta romper la dinámica del grupo, pero sí podemos hacer cosas. La primera, que es muy, muy simple, es primero tomar las cosas con calma. Cuando nos hagan tomar decisiones en nuestra empresa, empecemos a tomar algunos segundos y empezar a decir, necesito algunos minutos o algunos días para tomar alguna decisión. Por ejemplo, si tenemos que conformar algún equipo y alguien dice, necesitamos que alguien viaje a terreno rápido con el proyecto, ¿tienes alguien que me puedas recomendar? Y uno por lo general, ahí empieza el sesgo a funcionar. Ah, te voy a recomendar a Jorge, Jorge es joven, es soltero, va a tener tiempo, no te voy a recomendar a Ana, ni siquiera lo voy a pensar porque Ana tiene niños pequeños, así que no, me imagino que ni siquiera, esto ni siquiera lo pienso. Yo digo inmediatamente, no, Jorge, te voy a contactar con Jorge para que sea la persona que te ayude. En realidad, lo que nosotros queremos hacer es que el mejor talento esté en todos los cargos o en todos los proyectos, entonces nos vamos a sentar y vamos a tomar una decisión calmada y más racional. Una muy buena táctica es escribir cuáles son las características ideales para esa persona, para ese proyecto puntual y tratar de incorporar eso y revisar todos los perfiles potenciales. Esto sirve mucho también, por ejemplo, con las personas con quienes no tenemos afinidad, nosotros mismos, para aplicar como el antisesgo. Por ejemplo, si a mí me gusta trabajar con personas extrovertidas y sociales y optimistas, voy a inclinarme a ese tipo de personas. Pero eso no significa que una persona más introvertida o quizás más tímida tenga un montón de potencial y talento. Entonces yo, actuando con mi sesgo de afinidad, me junto con personas parecidas a mí y a esas las voy a seguir potenciando. Entonces, cuando me siento y tomo calma, noto cuál es el mejor talento y el mejor perfil que necesito para un proyecto en específico, puede de que la persona introvertida tenga muchas más posibilidades de estar en ese proyecto. Solamente porque yo tomé el tiempo de buscar realmente cuál es el talento que necesitamos. Así que, tomar con calma. Hay un estudio muy interesante sobre cómo también el mindfulness y la implementación de mindfulness en las oficinas, día a día, como práctica, que muchas organizaciones lo hacen también, ayuda a ir reduciendo los sesgos y al final estar más presente en el momento y tomar mejores decisiones. El otro es cuestionar y desafiar nuestro pensamiento constantemente. Esto es bastante difícil, la verdad, porque aquí nos tenemos que incomodar a nosotros mismos. Y cada vez que preparamos este taller, la verdad es que me doy cuenta de cosas en mi vida también que me han pasado. Por ejemplo, yo soy mentora de muchas mujeres jóvenes que están empezando su carrera profesional o hemos sido colegas y noté hace poco de que mentoreo solamente a mujeres. He tenido nunca un mentí varón y creo que eso es algo que lo tengo en mi to-do list pendiente para incorporar y reducir mis propios sesgos. Y creo que varias podrían relacionarse en qué estoy haciendo y qué mitad del mundo, qué otro talento estoy dejando afuera, qué otros perfiles no estoy incorporando y de qué experiencias me estoy perdiendo también. Pero esto tiene que ser incómodo. Tiene que ser incluso a veces un poco doloroso darnos cuenta de que nosotros caemos nosotros mismos en estos prejuicios y nos entrampamos en el sistema de decisiones que tenemos. Así que ese es otro hábito para incorporar. Les aconsejo que al menos después de esta conversación puedan llevarse uno como en la práctica, como comprometerse con uno de estos al menos. Y el otro, que es un poco más fácil y nos permite vernos desde afuera, es tener feedback del resto. Preguntarle a personas cercanas a nosotros, pero que ojalá no trabajen en nuestra organización y que nos den algún feedback de crees que tomó decisiones, con algún prejuicio, cómo ves cómo lo estoy haciendo, e incluso con las personas que han sido afectadas con nuestras decisiones. Tengo otra historia sobre, hace poco me pasó que tenemos a alguien del equipo que tuvo una bebé hace poco. Y estábamos organizando una reunión a las 7 de la tarde, que era ya más tarde del horario laboral. Y yo noté que inconscientemente estaba tomando una decisión por ella, como mejor no la invitemos, porque quizás va a ser muy complicado para ella, no la pongamos en esa posición difícil. Y yo estaba tomando una decisión por otra persona. Creo que una de las naturalezas de los segos inconscientes es que no son hechas con maldad. No creo que ninguna persona tome decisiones, o espero, en mi optimismo, de que nadie tome decisiones conscientes de discriminar a otros. Pero a veces creemos de que, protegiendo o tratando de ser un buen líder, caemos en esos prejuicios también. Entonces, no tomemos decisiones por el resto. Dejemos de que las personas nos digan si quieren o no estar en un proyecto, si quieren o no tener mayor responsabilidad. Esto pasa mucho con mujeres en edad de alrededor de los 30 o 45, que también muchas empiezan a tener familia, y quedan fuera de la carrera corporativa, porque no les ofrecen cargos de mayor responsabilidad, porque tienen que viajar fuera, por ejemplo. Y ahí estamos tomando las decisiones por ellas. O sea, ¿quién mejor que la misma persona que va a estar afectada directamente por una decisión así sea quien nos diga si quiero o no ser parte? Así que esto es importante que lo tomemos en cuenta y que, si nos atrevemos, tengamos esas conversaciones con quienes han sido afectados por nuestras decisiones. ¿Y qué es lo que pasa en empresas? Hay muchas metodologías que podemos incorporar en las organizaciones, muchas relacionadas a reclutamiento y selección, pero en toda la organización, en toda la empresa, se pueden incorporar prácticas para impulsar de verdad la igualdad de género y reducir todos estos prejuicios automáticos que tenemos. Y les quiero hablar del caso de Google. Google tiene un programa de entrenamiento hace algunos años que ha sido muy exitoso, han hecho métricas al respecto y han compartido mucho ese material. Y ellos definieron que tienen que tener una estructura para el éxito. Todos los departamentos tienen que estar absolutamente estructurados. Por ejemplo, cuando estamos reclutando, tener preguntas ya preestablecidas, un cuestionario, que puede sonar bastante anticuado. Sin embargo, por ejemplo, cuando empezamos a dar espacio para la conversación informal, vienen preguntas como ¿Estás pensando tener hijos? Y esa es una pregunta guiada un poco para acrecentar el prejuicio de que si es una mujer, se va a ausentar. Y si es un hombre, quizás necesitan más el trabajo. Preguntas relativas a la vida personal, al ámbito familiar de las personas, incluso donde viven, debieran quedar fuera. No queremos hacer ninguna discriminación sobre el estilo de vida familiar que tengan, o incluso el origen socioeconómico, o donde estudiaron, si queremos buscar realmente el talento en la organización. Así que, esa estructura de preguntas, e incluso incorporar muchas entrevistas por teléfono, donde ni siquiera hay otro sesgo que se llama el sesgo del efecto halo, o el efecto de belleza. Cuando una persona tiene una, tiene belleza, tiene, no sé, un traje, se viste bien, y nos hacemos una imagen de que va a ser un buen profesional. Eso también lo sacamos cuando, por ejemplo, en las estructuras de las entrevistas, colocamos más en alguna de las fases entrevistas por teléfono. Eso ayuda a disminuir también un poco. Por ejemplo, otra práctica en estas estructuras es tener las ternas de evaluadores que siempre sean hombres y mujeres, que no solamente sean mujeres o que no solamente sean hombres, de niveles jerárquicos distintos también, para no estar perpetuando o proyectándonos en los posibles candidatos. Lo otro es medir resultados. Lo que no se mide no existe, y si nosotros no lo medimos, alguien más lo hará, dice Google. No sé si se han fijado que en las páginas de inicio de Google hay siempre una foto, el doodle. Y ese equipo que definía quién iba en esa foto estaba formado por hombres y mujeres. Resulta de que un experto en California hizo una medición de los doodles en un año. Y se dio cuenta de que la gran mayoría de las figuras que estaban ahí eran hombres. Y le mandó un correo a Google. Y Google revisó y en realidad ellos hicieron su mea culpa. Dijeron de que no lo habían notado, no lo habían medido y no se habían dado cuenta y lo corrigieron. Y ahora el 50% de los doodles son hombres y el otro 50 mujeres. Así que es súper importante porque incluso a estos grandes, a estos gigantes de la tecnología les puede pasar, no nos pasará en nuestras organizaciones. evaluar constantemente los mensajes sutiles que tenemos. Recordemos de que en el lugar de trabajo queremos que todos se sientan incluidos para que puedan desarrollar su máximo potencial hombres y mujeres. y aquí los mensajes, por ejemplo, quiero aprovechar de hablar de lenguaje inclusivo. Eso sirve mucho para incorporar, sé que es un poco en algunos lugares un poco controversial. Sin embargo, podemos evaluar mensajes sutiles para incorporar más mujeres en industrias masculinizadas. Por ejemplo, cuando colocamos se busca ingeniero con experiencia de 20 años en faena. Si colocamos ingeniero, indirectamente estamos hablando de hombres. Si colocamos se buscan ingenieras o ingenieros es más inclusivo y todos nos sentimos parte de ese llamado. Y tenemos que hacer a todos responsables partiendo por nosotros. Como les comentaba antes, nuestro lóbulo frontal cuando lo hacemos funcionar, cuando tomamos un tiempo y tomamos unos minutos para reflexionar sobre esto, nos vamos a dar cuenta de que es posible empezar a disminuir los sesgos de que no tengamos que sacar nuestro automático desde la amígdala y decir lo primero que se nos ocurre lo primero que reaccionamos porque si no vamos a estar entrampados de nuevo en estos sesgos bien discriminadores la verdad. Y como les comentaba antes, estos todos los tenemos así que debemos ir incorporando prácticas en lo personal que son las que les dejé antes de los hábitos y también en nuestras organizaciones para realmente vivir y tener culturas inclusivas donde abracemos de verdad la diversidad. Para ir cerrando les quiero dejar algunos materiales porque queremos incorporar el efecto multiplicador de que estemos hablando de esto todos y sociabilicemos estos temas en nuestras organizaciones. Primero les quiero dejar el training de Google para sus colaboradores de Unconscious Bias at Work. Ahí está el link ustedes lo pueden bajar y bueno les vamos a mandar no sé si podamos Belén mandarles esta presentación después yo la puedo compartir y ahí está el link donde pueden ver el video no sé si está con subtítulos pero sé que está al menos en inglés y pueden incluso adaptarlo a su organización para que lo puedan utilizar. Google lo ha puesto a la disposición de todas las personas así que aquí creo que tenemos todos que aprovechar ese tipo de herramientas y grandes empresas como Facebook también tienen trainings de sesgos inconscientes y muchas multinacionales porque han visto que están dejando talento fuera por estos comportamientos automáticos que todos tenemos. El otro material que les quiero dejar es el test de Implicit Bias este es un test que hizo Harvard que está también en línea donde todos podemos hay distintos tipos hay uno de género pero hay también de otros tipos de diversidad y ustedes pueden tomarlo y pueden darse cuenta si están sesgados o no y les adelanto de que van a estar yo lo hice lo he hecho un par de veces me sale con siempre un sesgo creo que cada vez menor porque voy tomando conciencia pero todavía tengo estas reacciones automáticas que no me doy cuenta y en el momento en que estoy tomando esa acción en el momento en que estoy siendo aplicando el prejuicio no voy a estar consciente así que este es un trabajo sin fin pero yo creo que es muy enriquecedor porque vamos conociendo más talento y vamos ampliando nuestro círculo y de verdad que estamos abrazando con eso la diversidad y por último les quiero dejar también el link del centro de entrenamiento de ONU mujeres que tiene muchos programas en línea y gratuitos sobre formación para agentes de cambio en igualdad de género y me gustaría recomendarles el primer curso que tienen ellos que se llama Yo sé de género 123 donde se definen conceptos básicos cuando estamos todos empezando en esto y estamos aprendiendo de nuevo estamos todos en este proceso de aprendizaje de nuevas normas sociales entonces hay conceptos como qué es el sexo qué es género qué es el feminismo cuáles son los tratados internacionales que se han hecho hasta ahora para ir avanzando qué significa la corresponsabilidad y hay otros cursos como prevención de violencia de género entre varios temas bien interesantes la mayoría son gratuitos y también tienen un certificado como acreditado después de tomarlos así que pueden insertar ese link y pueden tomar muchos cursos y bueno estamos súper bien en el tiempo para ver algún par de preguntas pero desde ya les quiero decir que cuentan conmigo con todo el equipo de Women in Management en los que les podamos ayudar con esto espero que haya sido un poco este es un es un tema bien profundo el objetivo es que lo hagamos bien participativo cuando hagamos este tipo de talleres pero ahora era más informativo para que se queden con algunos conceptos generales y algunas herramientas bien concretas de cómo ir avanzando bueno aquí aquí estoy muchísimas gracias Priscilia la verdad que inspiradora tu charla y cuántas cosas que por ahí no sabemos o que realmente lo hacemos lo vivimos todos los días y no le ponemos nombre así que para mí ha sido un despertar a este tema y por ahí quería abrir a las preguntas para quienes están en línea tienen la opción de levantar la manito hay un botoncito que dice levantar la mano por si alguien quiere hacer alguna pregunta es un buen momento mientras tanto yo voy adelantando una primera pregunta Priscilia y te lo hago desde mi formación que soy comunicadora y quería saber para vos cuál es el rol de la comunicación dentro de las empresas para trabajar con esto de los sesgos por ahí recién te escuchaba hablar de los mensajes sutiles me imagino que va por ese lado pero en lo que vivís como consultora desde WIM y desde tu experiencia cuál es para vos el rol es súper importante comunicaciones de hecho he notado que en muchas empresas quien lleva los proyectos de igualdad de género al interior de la organización es justamente el departamento de comunicaciones no es a veces recursos humanos a veces la gerencia de sustentabilidad hay algunas gerencias hay algunas empresas que ya tienen una gerencia de diversidad cada vez más hay empresas que tienen un área y una gerencia solo destinada a estos temas sin embargo creo que comunicaciones es un rol fundamental porque ahí es donde estamos mandando estos mensajes inconscientes que estamos todos leyendo día a día por ejemplo si hablamos de soft power y Hollywood en uno de los talleres de sesgos inconscientes hablamos de cuál es el rol de los medios de entrenamiento y qué es lo que pasa en las películas y cuando se midió por ejemplo cuántas mujeres son protagonistas son protagonistas de películas son alrededor de un 25% algo súper triste en las tomas generales de audiencia de grandes masas como que se ve que más o menos solo un 17% eran mujeres y el resto eran hombres entonces nos vamos generando esta ilusión de cómo es la sociedad a través del entretenimiento y es bastante desalentador y qué es lo que pueden hacer entonces comunicaciones al interior de las empresas creo que es algo bien importante empezar a trabajar lenguaje inclusivo de que todas y todos nos sintamos llamados a las invitaciones a los procesos de selección de que también se hable de que la igualdad de género es algo estratégico para la empresa no es solamente ahora que venimos a puertas de marzo y se va a conmemorar el día internacional de la mujer no es solo el 8 de marzo el día que se celebra de hecho no se celebra se conmemora han sido muchas décadas y siglos y milenios donde las mujeres hemos sufrido distintas desigualdades es un día para reflexionar pero también para mí es un día de tomar acción y tomar compromisos y ese mensaje en positivo también creo que también me pasa mucho que las empresas nos preguntan esto es casi una guerra entre hombres y mujeres qué es lo que pasa y las mujeres aguerridas o enojadas no esto es simplemente de que hombres y mujeres disfrutemos y logremos desarrollar todo nuestro potencial en la organización en esto los hombres también son beneficiados y creo que mantener ese discurso en positivo y construyendo para todos es súper útil desde comunicaciones buenísimo muchísimas gracias Priscila acá hay una consulta de Ana Luisa bueno que te está felicitando y a modo de consulta cree que es una de las grandes dificultades en las empresas es el tema que solo sean mujeres tienes algunas prácticas para incluir y que que se hagan parte de los procesos transformadores no sé si Ana por ahí querés que te voy a buscar para darte a mute así haces la pregunta y por ahí aclaramos a Priscila a ver ahí estás ¿se escuchás? ¿aló? ¿se escucha? ahí está sí, perfecto Ana mucho gusto hola hola igualmente la consulta iba por la siguiente que en las empresas la gran dificultad que nosotros vemos es que en general estos temas son abordados por mujeres cuando hacemos charlas o capacitaciones van mujeres el auditorio se completa pero de mujeres ¿qué prácticas podríamos instaurar para que los hombres fueran parte de este proceso y no se sintieran como observadores? Súper buena pregunta gracias Ana Luisa nosotros notamos eso desde que fundamos WIM en realidad de que este tema nos interesa de forma natural a las mujeres porque lo vivimos día a día sin embargo tengo la suerte de que en nuestro equipo hemos tenido siempre hombres e incluso nosotros nos colocamos una cuota de que siempre tenemos que tener hombres en el directorio y que en las audiencias también fomentemos la participación de hombres hasta ahora ha sido un poco forzado porque de forma natural en realidad si hoy día lo vemos de forma bien pragmática hoy día los hombres viven en un mundo hecho para hombres desde el privilegio y cuando uno tiene un privilegio no es consciente de lo que le pasa al otro de nuevo no creo que sea algo diseñado desde la maldad de los hombres sino de que han sido beneficiados en el sistema que tenemos hoy día entonces toma mucha reflexión el que se den cuenta de lo que hemos vivido nosotras porque también las mujeres nos hemos adaptado rápidamente a que el mundo laboral es de cierta forma lo que recomiendo en corto plazo es que los equipos que trabajen diversidad e inclusión estén incorporados por hombres de que elijan si los hombres no se postularon de forma natural que los elijan con piensas y los nombren embajadores de esos equipos en los eventos llamados hacia mujeres nosotros el año pasado hicimos un evento en agosto y nuestra meta era tener 50% de la audiencia de hombres nos lo pusimos como meta lo socializamos llegamos un 25% no cumplimos nuestra meta autoimpuesta pero creo que el haber hecho el compromiso público de que la venta de las entradas a ese evento por ejemplo era para dos personas y tenía que ser hombre y mujer nos hizo forzarnos y llegar al menos a ese 25% y antes yo creo que la asistencia había sido entre un 10 o un 15% hombres entonces sí la subimos y fue un pequeño paso pero nos tuvimos que obligar a hacerlo público y la verdad es que fue bastante entretenido porque hicimos también un espacio solo para hombres de hombres y la igualdad de género en ese taller que fue un espacio de confianza para los hombres porque notamos de que nosotras tenemos más avanzado estas conversaciones en lo informal y en lo formal notamos de que los hombres incluso los hombres que estaban en nuestro seminario que sabían que iban a un seminario de igualdad de género de una organización que se llama Way in the Management estaban con las con dudas consultas y reflexiones que nosotros pensábamos que estaban ya cubiertas y eso nos hizo reflexionar y darle vuelta de que necesitamos más formación hacia hombres y temas que a ellos les preocupan y que también les van a beneficiar en la igualdad de género entonces ahora en marzo vamos a lanzar un programa que se llama Manbassadors que hace tiempo que lo queríamos tratar de lanzar y no era el momento no teníamos el interés de los hombres necesarios para hacerlo pero ahora lo vamos a lanzar en marzo y es un programa anual y lo vamos a hacer con una ONG que se llama Melusión Viril que está especializada en nuevas masculinidades para formar a embajadores de la igualdad de género con contenidos con definiciones con conceptos que manejen y también queremos que se genere una comunidad entre ellos porque nosotros trabajamos con comunidades de mujeres en las empresas pero sentimos que a los hombres que trabajan en esto que hay son muy poquitos pero los hay se sienten solos a veces entonces queremos fomentar esa comunidad entre ellos en este programa así que es un proceso más lento yo digo que a las mujeres nosotros hablamos de empoderamiento porque va un poco desde nuestro potencial que tenemos adentro hacia afuera lo queremos sacar todas tenemos un potencial gigante para desarrollarnos con los hombres pasa un poco al revés a mi entender ellos están hoy día en un mundo que les acomoda pero tienen que tomar una reflexión más interna y eso es lo que queríamos hacer con ese espacio pero busquen los embajadores en sus empresas porque estoy segura de que hay hombres que al menos ya se están cuestionando esto así que invítenlos o casi obliguenlos a que estén en esos equipos pero siempre en positivo y va a ser algo súper enriquecedor para ellos también estoy segura bueno muchísimas gracias Priscila por tu respuesta acá también están preguntando Nadia algo muy interesante para también incluir a los niños te voy a sacar el mute ahí Nadia no sé si si me escuchás hola Nadia Nadia ¿podés sacarte vos el unmute también? bueno y si no la voy a leer ahí está hola hola ¿cómo están? ahí está buenísimo dale Nadia para no alargar mucho la pregunta básicamente muchas veces cuando uno intenta disculpen estoy con maestros cuando uno intenta traspasar este mensaje a los colegas a los compañeros de trabajo muchas veces ellos interpretan que tus intenciones son una suerte de imposición y en mi caso particular yo trabajo en un ambiente muy tradicional con mucha diferencia generacional que a su vez convivo con grupos de pasantes estudiantes jóvenes y chicas que ellos por otra parte son muy abiertos a los cambios a la inclusión y a a incluir y reconocer los ejes no así con la cultura tradicional que se contrapone y yo estoy ahí en el medio como una suerte de intermediaria tratando de unir estos mundos distantes que no se entienden generacionalmente y que tampoco quieren que les impongan cosas pero que tienen que trabajar juntos me toco con diseñadores que tienen que trabajar con pasantes y muchas veces los diseñadores se sienten aterrados porque mis chicos pasantes llegan con anillos o llegan con el pelo pintado y hablan de igualdad de sesgo y reclaman a los diseñadores que esos sesgos ellos lo incluyen en su trabajo ¿cómo ser una facilitadora sin pasar a llevar esta cultura tradicional porque también sabemos que estos cambios son pauladinos yo no pretendo que en un año o en dos años yo pueda cambiar las creencias y comportamientos de compañeros de trabajo de 60 o de 50 años quizás ahí ¿cómo podría encaminar quizás el cambio? porque lo he intentado por la palabra lo he intentado por los chistes y lo he intentado por la conversación y ninguna de esas tres alternativas me ha resultado buena pregunta gracias Nadia yo creo que hoy día tú estás en ese rol como muchos quizás que están hoy día conectados de ser un agente de cambio en estos temas en la empresa formal o informal ya sea por nuestro cargo o por nuestro interés te voy a dar una recomendación que a mí me sirvió harto cuando empecé en estos temas y fue que en el 2018 hice un programa para agentes de cambio y herramientas como como de mucha muchas herramientas de mindfulness muchas herramientas espirituales al respecto porque este tema al final uno va a levantarse y se va a chocar con la pared todos los días el sistema patriarcal que tenemos hoy en nuestra sociedad que es al final la diferencia de poder entre hombres y mujeres lo vemos constantemente en cualquier ámbito y la verdad es que es bastante desalentador tratar de incorporar cambios y la gente se resiste se resiste se resiste y ya vimos que era porque el comportamiento de un grupo y de la sociedad es más grande cuando uno quiere que cuando uno empieza a romper ese padrón con un martillo chiquitito lo que a mí me ha servido mucho es estar absolutamente convencida desde el propósito de que esto es lo mejor tanto para hombres y mujeres me ha servido mucho tener estas herramientas como de crecimiento y de apertura a la conciencia sobre todo yo diría practicar meditación porque permite regular mejor nuestras reacciones emocionales entonces permite tener una amplia sed de yo diría calma paciencia y verlo mucho desde el afecto todos estamos en este camino hay personas que nos cuestan más algunas cosas que otras pero si no lo vemos con afecto la verdad es que más aún nos va a frustrar también mantener una red de agentes de cambio en el mismo tema es súper energizante porque estamos todos viviendo lo mismo vivimos todas esas frustraciones a veces esa rabia o eso no puedo entender cómo no lo ven pero estar con más gente que está en lo mismo yo creo que es muy es muy gratificante estar compartiendo lo que me ha resultado y lo que no y también por último formarse y en eso las mujeres somos muy buenas en la data que les mostré antes las mujeres hoy día somos mayoría en las universidades estamos haciendo el trabajo nos estamos preparando y formando y estudiamos 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 yo creo que cuando uno tiene yo leo papers de esto todos los días a veces a mí me obsesiona este tema me encanta es mi propósito de la vida así que leo siempre una cita o un estudio nuevo todos los días entonces cuando uno ya tiene esos argumentos la cosa más pragmática lo que les decía antes el caso de negocio también ayuda mucho a la gente escéptica hay muchas metodologías que nos pueden ayudar por ejemplo el validar la experiencia del otro también es importante porque hay mujeres que les van a decir mira a mí nunca esto me ha costado nada yo he logrado todo lo que he querido y lo que me he propuesto en mi vida profesional hoy día estoy en un rol de alta dirección y este tema no me interesa y es como bueno yo no puedo decirle a esa mujer sabes que tú estuviste entrampada hiciste esto no le puedo juzgar su experiencia lo primero es validar contener y luego empezar la reflexión en conjunto y eso sirve para quien se resiste en estos temas mucho y ahí va mucha paciencia e inteligencia emocional y para quienes también están muy ávidos de que los cambios sean hoy día y ahora también hay que tener alta perspectiva en eso de que a todos nos gustaría yo sí creo que hay que acelerarlos yo no quiero esperar 250 años para alcanzar la igualdad al ritmo que vamos pero hay que hacerlo hasta el rango de tolerancia en que cada persona lo pueda hacer porque una vez que nos pasamos ese rango de la tolerancia las personas ya no nos escuchan así que son varias son varias cosas pero espero que alguno de los consejos te haya ayudado bueno muchísimas gracias vamos a dar el cierre a la grabación unos minutitos más y luego abrimos para que cualquiera pueda agregar que ahí hay unas preguntas súper interesantes dale muchas gracias solo para cerrar recuerden que en unos días va a estar disponible la grabación de este webinar junto a los anteriores en nuestro sitio web que es mujeresbesoluciones.com hay una sección que es multimedia ahí lo pueden encontrar también pueden seguir la agenda de actividades en las redes sociales de Mujeres B nos encuentran como Be Women Solutions en LinkedIn en Twitter en Instagram y en Facebook y bueno las próximas ediciones de Mujeres B Diálogo para Febrero son el 11 de Febrero a las 10 a.m. Buenos Aires en español sobre compras públicas de triple impacto y van a estar disertando Franco de Pascuales Soledad Noel y Constanza Connelly que son autores del e-book la compra pública como motor del desarrollo de la economía de triple impacto el 18 de Febrero también a las 10 a.m. ahora Buenos Aires en español Mujeres B ¿por qué? Propósito de impacto ahí va a estar de speaker Sergio Vera director ejecutivo de StarSense Consulting y va a estar moderando nuestra co-líder por Buenos Aires y fundadora de Noticias Positivas Andrea Méndez Brandam el 20 de Febrero a las 10 a.m. en Buenos Aires también de español estaremos hablando sobre equidad de género lo femenino y lo masculino en el ámbito laboral con Gabriela Raimundo consultora de psicología con perspectiva de género que trabaja actualmente en Vico y va a moderar este panel René Carrello también de Vico Consulting y por último el 25 de Febrero ya a las 2 pm este va a ser en inglés vamos a conversar sobre la auténtica moda sostenible el caso de Animana y hecho por nosotros y como speaker va a estar Adriana Marina que es CEO de hecho por nosotros y Animana y Christopher Lacy de Pearson Art una escuela de diseño así que con eso doy cierre de la grabación y les agradezco muchísimo por el tiempo y abrimos ahora mismo una ronda de conversación más amplia muchísimas gracias gracias